hola bienvenidos al canal en este vídeo les voy a enseñar a tejer estos moñitos son unos bonitos prendedores para el cabello los puedes tejer con sobrantes de hilos y les doy la lista de materiales para que puedan realizarlos los materiales que vamos a ocupar son estos hilos del bodón pueden ocupar sobrantes de hilos porque no te vas a llevar casi nada de material esta es hilaza número 6 un gancho de 1.5 milímetros unas tijeras un par de estos prendedores para el cabello y estas medias perlas empezamos con el color rosa tejemos un nudo apretamos este nudo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ahora tomo lazada me brinco la última cadenita y aquí en la segunda hago medio punto alto siguiente espacio medio punto alto y así me voy tejiendo un punto en cada espacio medios puntos altos aquí en el último punto tejemos 3 en el mismo espacio 1 2 y 3 para poder girar ahora aquí vamos a tejer en el mismo espacio donde tejimos de este lado vamos a tejer de este lado igual medios puntos altos y vamos a escondiendo esa colita de hilo nos quedó aquí aquí en la esquina llegamos hacemos un punto alto y ahora lo que hacemos aquí vamos a cerrar un punto alto con un punto deslizado pero ahora cambiamos de hilo podemos cortar este hilo ahora tomamos el color morado y deslizamos la vuelta y la cerramos con el morado así subimos con una cadena y ahora aquí en el mismo espacio donde deslizamos vamos a hacer nuestro primer punto medio punto alto siguiente espacio igual medio punto alto y llegamos aquí a la esquina y aquí en la esquina vamos a tejer tres puntos en el mismo espacio 1 2 y nos vamos ahora tejiendo un punto en cada espacio aquí llegué al punto deslizado que hicimos en la vuelta anterior lo vamos a tejer y ahora cerramos aquí nuestro nuestra vuelta y vamos a cambiar de color antes de cerrar la vuelta cortamos el hilo como les decía al inicio pueden pueden ocupar esos pedacitos de hilo que tengan por ahí se lleva muy poquito material ahora aquí deslizamos la vuelta hacemos una cadena y seguimos tejiendo igual un punto en cada espacio hasta llegar a la esquina que vamos a tejer tres puntos en el mismo espacio aquí vamos tejiendo uno igual medios puntos altos aquí llegamos a la esquina y aquí vamos a tejer en este punto 3 en el mismo espacio 1 2 y 3 aquí en el punto deslizado hacemos el último punto aquí cerramos nuestra vuelta podemos cortar este hilo un poquito largo porque lo vamos a ocupar jalamos ahora estas colitas de hilo las podemos amarrar y perder por acá adentro y ahora de esta manera nos queda un óvalo hacemos otro igual a este ya que tenemos los dos así en uno si cortamos todos los hilos así y en el otro lo dejamos así y ahora ponemos el hilo en una aguja para coser ahora este óvalo lo vamos a doblar así por la mitad de esta manera y vamos a unir acá de esta manera hay que tratar de que el lado donde fuimos cerrando las vueltas traten de dejarlo abajo para que no se note esos detallitos que dejamos al cerrar las vueltas entonces déjenlo abajo donde estuvimos cerrando las vueltas y ahora el otro óvalo lo hacen igual están así y ahora lo doblan por la mitad así y chequen bien igual que donde fueron cerrando las vueltas que de atrás que de abajo ahora aquí pasamos por acá vamos a unir estas dos partes de nuestro monito ya que terminamos de unir ahora lo que hacemos es vamos a dar unas vueltas con el hilo de esta manera ya que terminamos ahora pasamos nuestra aguja por acá y vamos a pegar la perla pasamos por acá en el orificio que trae nuestro nuestra media perla y sujetamos bien nos pasamos por el otro lado aquí a un ladito y ahora pasamos por el otro así de esta manera pegamos nuestra perla solamente amarramos por atrás amarramos bien nuestro hilo podemos cortar y de esta manera queda nuestro moñito ahora solo nos queda pegarlo en nuestro prendedor ahora solo ponemos un poquito de silicón acá silicón caliente que esté bien caliente su silicón para que pueda pegar bien y ahora pegamos esto pegamos bien ya que pegamos bien pueden hacer así el par pueden tejerlos en otros colores pueden tejerlos con sobrantes de hilos y que casi no te llevas nada de material y pues así de bonitos quedan así de bonitos quedan y son muy fáciles de tejer pues esto ha sido todo del vídeo espero te haya gustado si te gustó no olvides darle like al vídeo gracias por estar aquí nos escuchamos en un próximo vídeo gracias